El español en Cornella Prat después de perder a Robert Ibaño tiene que perder a Serantes. Balón dentro del área, gol, 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 gol. Gol de Munir que marca el primero en el primer balón que pone en el área el Valencia. Al conjunto pepinero le pone un balón en su área, recibe Munir que acaba anotando el primero del encuentro. Pero insisto, la primera acción de ataque no se lo puede creer el técnico del Lega. Ahí está el portero italiano Alberto Brignoli y el que abre la lata. Con esta jugada vamos a ver si arranca bien Munir, parece que sí. Pues efectivamente en buena posición, en posición reglamentaria remate bastante cómodo con pierna izquierda de primeras para poner ese 0-1. Ahí se juntan varios problemas defensivos del Leganes. En primer lugar, Montoya sube con el balón controlado, nadie le sale, le dejan que piense, le dejan que ponga un balón al espacio. Luego Insua, de un rival, eso es tarjeta amarilla automática, lo que estamos viendo este año que el comité arbitral lo está implementando. Y Mangalá es habitual, de ir con los brazos abiertos, de ir a chocar. Y si un jugador como Mangalá con esa planta física te arrolla de esa manera, lógicamente te hace mucho daño. Ojo, Montoya se mete dentro de la cocina, el centro de Montoya, el remate, gol, 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 gol. Gol de Álvaro Medrán que ha marcado el segundo. Le dejaron otra vez la puerta abierta a Montoya que hoy está emulando, al mejor Alves porque le están dejando el carril. Ahí se pone a combinar, fíjate, la pared que consigue Montoya con toda la tranquilidad del mundo, algo que es muy difícil dentro del área. Ver dónde la pone porque venían varios jugadores y se la puso en la cabecita de Medrán que pone el 0 a 2 en el marcador. Lo hemos dicho hace, ¿cuánto? Cinco minutos que si el Alaves, perdón, el Leganero y estás jugando en el alambre, ¿no? Mangalá es un central por el cual el Manchester City pagó una millonada a lo porto, es equipo experto en sacar rendimiento de jugadores, así que vamos a ver si coge el mejor nivel otra vez. Se lleva la pelota Machís dentro del área. Gol, 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 gol. Gol de Machís, gol del mejor jugador del Leganés. Se llevó la pelota, encontró el perfil de su pierna derecha para golpear la pelota al palo e introducir el balón en la portería de Jaume Domènech. Ahí estamos viendo, recibe la pelota. Fíjate que Mangalá hace el gesto como que no quiero tocarte para no desequilibrarte, precisamente porque está con una amarilla y podría haber sido peligroso. Pero lo más sorprendente, fíjate que ajusta la pelota a un palo que probablemente es el más difícil para buscar el gol. Podría haber cruzado seguramente la pelota y en cambio se la cuela a Jaume Domènech por el palo a priori más cercano. Y pierden los dos equipos con mucha facilidad en este segundo periodo. Ahora sí puede lanzar el contraataque el cuadro valencianista. Apertura para Bacali. Va a colgar con la izquierda, no, prefiere hacer el quiebro. Se adelanta la pelota, el tiro. Gol, 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 gol. Gol, gol de Bacali que marca el tercero del Valencia. Lo ha hecho absolutamente todo Bacali para poder anotar este gol que seguramente va a cerrar el partido. Extraordinario. Bacali parecía que tenía problemas para progresar. Cuando intentó el quiebro se metió en el área. Ahí estamos viendo. Arranca en posición correcta. Se lleva la pelota por la izquierda. Bajan hasta 5 jugadores del Lega Quiebro hacia la derecha Yo creo que ahí tiene suerte Porque la tocaba Álvaro Molina Pero sale medio rebotada